Acompáñame a ver esta receta de rosco, de naranja sin gluten típicos de Almería y Granada, super espacoso. Esta receta la hacíamos en Almería, la hacía con mi madre y he sacado la mejor versión sin gluten. Tres huevos. Cien gramos de azúcar. 60 ml de zumo de naranja, 60 ml de leche y 60 ml de aceite. El zumo de naranja hará que los roscos nos duren durante más tiempo blando y ralladura de naranja. Evidentemente, como vemos en el vídeo, la vamos a hacer a mano. Esta masa es muy manejable, no se pega en las manos y la podemos trabajar muy bien. Porque más adelante vamos a ver cómo hacemos los roscos con dos piezas circulares. Por ello tiene que ser a mano. El amasado, o sea, una vez ya integrados los ingredientes, han sido de unos 6 a 8 minutos. No ha sido una cosa muy elaborada. No necesita un gran amasado. Al integrar el ingrediente siempre aconsejo que utilicéis una paletina y no metáis la mano directamente. Y untéis la mano en aceite. ¿Por qué en aceite? Pues porque si le agregamos más harina no nos quedarán tan esponjosos. Entonces, si necesitáramos un poco de harina al traspasar la mesa de trabajo, pues lo utilizaríamos. Pero siempre que podamos aceite. Lo más importante es que no te agobies. Cuando integras los ingredientes suele pasarle a la gente que no hace repostería. Y al principio ves la masa que no se integra bien y te agobias. Lo más importante es que no te agobies. Porque en 4 o 5 minutos tendrás la masa perfecta. Y un sobre de levadura royal que tiene levadura química. Tiene 25 gramos. Yo lo he agregado aquí. Pero lo suyo es que lo agregue en la harina. Es que se me había olvidado y lo he integrado después. Pero lo he tenido que amasar un poquito más de lo normal. Entonces lo lógico es que lo ponga en la harina. El sobre de levadura. Y ya no tengas que integrarlo como he hecho yo en el vídeo. Y ahora lo pondremos a reposar durante 30 minutos. Dos cubiertos, cubiertos, tapados. Si no tenéis papel filling en un tupper o en algún sitio donde no le de el aire. Mientras nuestra masa reposa para no perder el tiempo. Prepararemos el azúcar con canela. Donde vamos a bañar después nuestro rosco. Nuestro rosco rico. Y el aceite. En el aceite vamos a meter una patata. Porque se nos quedará el aceite completamente limpio. Y así no correremos el riesgo de que los roscos se pongan negros. Porque con las cantidades que tenemos en esta receta son unos 30 roscos. Así que por eso pondremos la patata. Aún así yo después de freírla me ha quedado completamente limpio. Lo he colado. Yo de este aceite lo suelo tirar. Pero me ha quedado tan limpio que me ha dado mucha pena. Y nos prepararemos un papel filling o un papel transparente. O uno de horno el que tengamos. En aceite para poner nuestra masa. Aunque ya os digo que la masa ni siquiera le he echado aceite al molde. Porque no se queda nada pegajoso. Es una masa bastante moldeable y muy apetecible. Lo partiremos por la mitad porque es bastante cantidad. Aunque en el vídeo no se aprecie. Han salido como he dicho antes unos 30 roscos. La masa la dejaremos finita. Más o menos unos 3 milímetros aproximadamente. Dijésemos como cuando... Como una pizza finita. Y ahora ya si la abrimos. Y le volvemos a pasar el rulo para dejarlo por todas las... Para dejarlo del mismo tamaño. Y como veis no se pega nada, nada, nada. Es estupenda esta receta. Y aquí vamos con la elaboración del rosco. Partiremos dos para que hagáis una idea. Más o menos el tamaño de un vaso de café. Lo abriremos lo máximo que nos dé la masa de sí. Para que luego no se nos junte el rosco. Esta forma de hacer el rosco que queda abierta por los bordes. Y hará que el rosco esté más jugoso por dentro. El molde es de 6 centímetros. Pero podéis ayudaros con un vaso de café. Y bueno, así procederemos con todos los roscos. Y lo iremos poniendo en una bandeja. Para luego freírlos todos seguidos. Y ahora llega el momento de freírlos. Lo de freírlo es un paso bastante importante. Así que os lo voy a explicar claro para que lo entendáis. Una vez que esté el aceite caliente. Meteremos una bolita de masa. Cuando la bolita flote y veamos que burbujea. Ya está el aceite para freír nuestro rosco. Siempre de un fuego medio a un fuego mínimo. Para que no se nos queden crudos por dentro. Aunque con este tamaño quedan perfectos. En estas recetas sin gluten. Y si vemos que nos han quedado un poco abiertos. Los podemos abrir antes de meterlos siempre. Para que no se junten. Y ahora cuando empiece a flotar la bolita que hemos añadido. Es justo el momento de meter nuestros roscos. Lo veis? Ya flota. Este paso es importante. Así que toma nota. Meteremos los roscos. Cuando floten. Le daremos la vuelta. Y así. Durante cinco vueltas. Le daremos la vuelta. Una vez. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Cinco veces. Para que el rosco se haga por dentro. Y no se queme por fuera. Como ves ahora flota. Lo ves? Ahora empiezan a flotar los tres. Ahora daríamos la primera vuelta. Y así. Durante cinco veces. Hasta que veamos que tienen un color doradito. Como los que hemos visto al principio. Y aquí podéis ver como explico lo de las vueltas. Le damos una vuelta. Y así sucesivamente hasta que los tengamos hechos. Y no se quemarán. Parece muy elaboroso y todo. Pero cuando te pones a freírlo. Yo no he tardado más de 30 minutos en freírlo. Son pequeñitos. Y se fríen bastante rápido. Los pasaremos inmediatamente al azúcar recién sacado. Porque si no luego el azúcar no se le pega bien. En la primera remesa puede que te salgan más claritos. Pero ahora va a haber la segunda remesa. Y ya la cosa se empareja. Y ya todo así. Con la ayuda de la patata. Todos te saldrán así hasta el final. No se quemarán. No cogerán color. No se pondrán negro. Y quedarán estupendísimos. Y después de haber compartido contigo esta estupendísima receta. Te recuerdo que te suscribas al canal. Le des a me gusta. Y actives la campanita para recibir más vídeos como este. Y espero que lo hagas. Sobre todo que te valga la receta. Que los comentes. Y los disfrutes en familia. Un saludo a todos. Nos vemos en mi próxima receta. Chau.